Dejaré de buscar tu perfume en otra piel y tu risa eterna y la eternidad tendida en nuestras sábanas. Dejaré de hacerlo, pero no prometo nada, porque hay un vacío marcado, porque hay un luto que apenas y puedo llevar en el pecho. ¿Cómo evitarme besar otra boca sin pensar en la tuya? ¿Cómo abrazarme a otros brazos sin que duela que no sean los tuyos? Oprimo los dientes, me digo que ya no te quiero, que ya no hay algo en mí que esté lleno de ti, me lo digo, me lo repito tantas veces, como si así desaparecieras de mi cerebro, como si así desaparecieras de mis clavículos, como si así todo nuestro pasado se borrara, se hiciera mi fuso, y tú, por fin, te marcharás a ti. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer, buscar su madre. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer, buscar su madre. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer, dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer. Dejaré de hacerlo, y me importó mi mujer. Como si así desaparecieras de mi cerebro, como si así desaparecieras de mis clavículos, como si así todo nuestro pasado se borrara, se hiciera difuso, y tú, por fin, te marcharas de dentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.